La verdad es que sí. Vámonos hasta Cochabamba, porque yo sé que en Cochabamba es una de las mejores salteñas. Si es cochabambina, si es potosina, no importa. La salteña es boliviana. Yo sé que en viernes cae muy bien una salteñita, que es lo preferido. Querida Brenda, comentame, no hagas antojar, no, te pasaste. La salteña es prácticamente la merienda de media mañana favorita de los cochabambinos. Y estas salteñas no son las tradicionales, como por ejemplo la de pollo, la de fricassé y también la de carne. Estas son muy diferentes a las tradicionales. Y es que este fin de semana se va a llevar a cabo una feria, como es de costumbre acá en Cochabamba, para así reactivar la economía. En esta jornada, bueno, prácticamente este día domingo, se va a llevar a cabo la feria de la salteña. Pero esta es una salteña de sopa de maní y la otra es de anticucho. Pero, ¿cómo van innovando estas salteñas? Bueno, mucho gusto, Brenda. Buenos días. Saludar a toda la población. Bueno, estas salteñas han ido surgiendo a través de la feria de la salteña. Venimos participando ya más de 10 años en la feria. Y de esa manera es que hemos ido innovando con nuevos sabores. Claro, pero a ver, mostremos, por favor, esta, sobre todo esta. Esta, si no le va a salir todo el juguito. Esta es la de... La de anticucho. Y bueno, para que vea la población, vamos a abrirla. Para que puedan... Ahí tenemos el relleno de anticucho. Lo que es el corazón y la poquita y el ají de maní. Claro. Y sin embargo, esta es de sopa de maní. Exacto. Esta es de sopa de maní. Esta es mixta. Tiene carne de res y de pollo. Y lo que es el caldito de maní dentro de la salteña. Y todo en una salteña. Y yo estoy junto con Damaris también porque ella es una de las responsables de la feria que se va a llevar a cabo este día domingo. Por favor, Cochabamba siempre se vive bien para comer. Y sobre todo esto, miren, no quiero amor, quiero mi salteña. Esa va a ser la frase para este día domingo, ¿no? Así es. Este domingo vamos a estar realizando la feria de la salteña en su versión número 22, que está organizada por la JCI. Nuestro objetivo prácticamente es promover a los pequeños y medianos productores de salteña para poder reactivar la economía. Asimismo, poder reconocer el trabajo de innovación que ellos generan y poder entregarles reconocimientos a estos trabajos. Sin duda, vamos a tener... Muchísimas gracias, querida Brenda. Connie se me antojó. Hay que ir a probar las diferentes salteñas que vayamos a tener. Una media mañana preferida de todos los bolivianos. Ya saben, 10 de la mañanita saliendo una escapadita del trabajo y de la ofi. Una salteña con su gaseosa. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Qué dices? Producción, por favor, que lleguen unas salteñitas aquí porque nos encantó. Me parece muy bien. Va por parte de producción entonces un par de salteñitas. Así que nos vemos enseguida.